Dos sujetos de motocicletas que no generaron ningún tipo de desconfianza para la víctima, al presumir que se trataba de unos cobradiarios, atracaron al trabajador de una estación de servicio en esta localidad. Los individuos, portando sus respectivos cascos de seguridad, llegaron hasta la gasolinería Razón Social La Trinitaria, ubicada en la diagonal 12 con carrera 21, y le solicitaron al despachador de combustible que les abasteciera gasolina en la moto. En los instantes que los atendía el parrillero y se enfundó un arma de fuego y bajo amenaza, obligó al despendedor a que le entregara los 780 mil pesos que poseía y hacían parte del producido de la venta de hidrocarburos. Los organismos oficiales de inteligencia indagan las reseñas grabadas en cámaras de seguridad del mismo negocio y otros establecimientos cercanos para encontrar algunos indicios que les permitan establecer los autores del robo.